Bonjour à tous, maintenant on va voir les verbes pronomino. Hoy nos toca ver los verbos pronominales. En la página 45 de su texto, usted tiene la conjugación de estos verbos, les verbes pronomino, verbos pronominales o reflexivos como los tenemos en español, como el verbo bañarse, peinarse, lavarse, etc. Tenemos un ejemplo de un verbo que está conjugado en presente, el verbo se laver, en español, el verbo lavarse. Veamos, atención a la prononciación. Je me lave les mains, tu te laves la tête, il se lave les pieds, elle se lave les cheveux, nous nous lavons le visage, vous vous lavez la tête, il se lave les mains, elle se lave les bras. No lo olvide, la pronunciación es la misma de los verbos regulares, como los vimos anteriormente, los verbos que terminan en ER. Los verbos pronominales también terminan en ER, con la única diferencia de que les añadimos los pronombres. Por ejemplo, je lave, sería un verbo regular, yo lavo, pero si le añadimos, je me lave, ya se hace pronominal, y se traduce como, yo me lavo, tu laves, tu lavas, pero si le añadimos, te, sería, tu te lavas, tu te lavas, nous lavons le visage, nosotros lavamos la cara, pero si decimos, nosotros nos lavamos la cara, tenemos que agregar el pronombre nous, y tenemos, nous nous lavons le visage, podemos seguir con otros ejemplos, ahora, veamos un verbo que comienza con vocal OH, agregamos la S adelante, y ponemos la apóstrofe, y tenemos el verbo s'habiller, el verbo vestirse, atención a la pronunciación, je m'habille, tu t'habille, il s'habille, elle s'habille, nous nous habillons, vous vous habillé, il s'habille, elle s'habille, no olvide la pronunciación, recuerde que al final, no se pronuncia ENT, cuando se conjuga los verbos, en terceras personas del plural, il s'habille, elle s'habille, igual que en las primeras personas del singular, veamos el ejemplo, il s'habille, tercera persona del singular, el s'habille, tercera persona del singular, ahora, il s'habille, tercera persona del plural, el s'habille, tercera persona del plural, la men pronunciación, la misma pronunciación, no lo olvide para la conjugación de verbos, ahora, ahora veamos una rutina, la rutina, utilizando algunos verbos pronominales, cuando usted hace una rutina, como en español decimos, yo me levanto, yo me peino, yo me visto, yo me despierto, etc., en francés, también tenemos estos verbos, ahora, veamos el ejemplo, le matin, je me réveille a 7 horas, puis, je me lez a 7 horas 30, ensuite, je me douche, y je me habille, je me peine, y je me rase, y je sois au travail, en español, la mañana, yo me despierto, a las 7 de la mañana, luego me levanto, a las 7 y 30, luego, me ducho, y me visto, me peino, y me rasuro, y yo salgo al trabajo, no lo olvide, que en esta etapa del ciclo, usted tiene que practicar, la conjugación de verbos, no olvide, que tenemos verbos irregulares, como el verbo, être, ser o estar, y el verbo, avoir, tener o haber, no olvide, que estos verbos, tiene que aprenderlos de memoria, porque son irregulares, no tienen, las mismas terminaciones, de los verbos, que terminan, en er, merci beaucoup, au revoir, et à bientôt, muchas gracias, hasta la próxima.